sean bienvenidos nuevamente a un nuevo vídeo mi nombre es alejandro y este es su canal alejandro novedades tv como siempre encantado de estar nuevamente con ustedes antes de empezar con el siguiente vídeo te invito a que si este nuevo vídeo te gusta me regales un inmenso le puedes suscribirte y compartirlo si más empezamos durante décadas la vida de luis miguel ha sido un total misterio y uno de esos grandes misterios es el para ello su hermano menor sergio gallego muchos medios especulan lo siguiente alejado de los lujos sergio trabaja en una tienda departamental en madrid y tiene una hija según la madre de la persona que lo cuidó una de las series que generó más controversia resultó sumamente atractiva para la audiencia de netflix fue la que tuvo como protagonista a luis miguel ya que en ella se desvelaron algunos secretos del cantante aunque dejó muchas interrogantes algunas de las mayores dudas giran en torno a la desaparición de marcela basteri madre del cantante de quien nunca se desveló el paradero la ausencia incluso fue tratada en el último capítulo de la primera temporada en donde se le vea el sol quien es interpretado por diego coneta cuestionar por ella en el hecho de su muerte de su padre tu rey aunque sin obtener una respuesta la desaparición de marcela desde entonces ha vuelto la opinión pública ya que dentro de ella coexisten varias situaciones como es saber si sigue viva o realmente murió en el año 86 como apuntan múltiples rumores y conocer especialmente el paradero de sergio gallego de quien hasta hoy se desconoce que fue de él y dónde se encuentra en las últimas horas una nueva versión salió a la luz de donde se encuentra el menor de los hermanos del miguel pues según maricarmen gallego madre yolanda mingo quien fue la última pareja sentimental de luis rey se encuentran en madrid señaló incluso que sergio fue criado por yolanda mingo además de que trabaja en una tienda departamental de madrid llamada el corte inglés además de que tiene una hija se asegura que no vive con lujos aunque lo que gana le da para pasarla sin sobresalto además de que luis miguel sabe dónde se encuentra si este vídeo te ha gustado no te olvides suscribirte compartirlo y regalarme un inmenso like sin más hasta el próximo vídeo